Entre Nos, personajes, entrevistas, temas de interés, actualidad y más. Nos vemos por la red programática del canal CNC, sábados 7 de la noche, lunes 1 de la tarde y jueves 7 pm. Te encuéntranos en YouTube como Entre Nos, Lina Castellar. Y mantente informado en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter. Entre Nos.